¡Suscríbete al canal! Espere, 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 espere. Por su aspecto, bien podría tratarse de sombreros idiotizantes. ¡Bonitos sombreros! ¿Última moda? Oferta del fabricante de techos. A juego con nuestras casas. Un chollo. Ya veo. ¡Sí! Creo que eso puede servirnos. Me piro. Un molino, una especie de turbina y una cosa rara. Entonces... Estaba viendo ahorita exactamente esto. La turbina... No. La turbina, el molino... Y... La cosa rara. No. Es que... ¿Ven estos puntitos rojos? Estos puntitos rojos cuando activamos... El mapa de detonación que tiene Hanek aquí adentro. Se enciende. Supuestamente para hacer detonar algo, no sé qué. Si pudiéramos activar esas cositas rojas, quizás estos tres tipos... Salieran corriendo a ver qué es lo que pasa con sus casas. ¿Tú qué dices? Pero... A ver... Es que no encuentro la cosa... ¿Será esta? Es que... El tipo este tiene un sombrero muy raro. ¿Ven? Tiene esta cosa saliendo, pero no entiendo qué es. Una cosa saliendo... ¿Eres tú? Bueno, supongamos que eres tú. Bueno, intentémoslo. Vamos, Rufus. Veamos si ya podemos hacer explotar algunas cosas. Hanek. Voy a ocupar un momento tu mapa. A ver... Este... Este... Y... Ah, pero no tiene... Aquí. Bueno, supongo que hay. Y... Toquemos. ¡Oh! ¡Detonación! ¡Detonación! Ahí están, las tres casas. Pero no han explotado. Ni siquiera un poco de humo. No era esta. Ah, a ver... Oh, ya no están. Si eran esas. Y... Aquí dejaron... El número 63. Al número 1 le dan el 63. Mundo injusto. Wenzel. ¿Cómo estás? Rufus. ¿Has venido a felicitarme? El pozo acuífero que he descubierto convertirá a Kubak en el asentamiento más rico del cuadrante sur. La decisión aún no es oficial, pero... Adivino quién acogerá a la bella Elisa. ¿Cuál va a vivir en tu casa? Tengo un pozo en mi lavabo. Soy una de las personas más influyentes de Kubak. Con la Elisa en mi casa, llegaré a Ciudadano Honorario. Hasta puede que siga los pasos de tu padre. Yo la salvé. Debe quedarse en mi casa. Rufus, tú no tienes casa. Que algo no exista no quiere decir que... ¡Siguiente! ¡Número 63! Ya te escuché, guapa. Y ese lema tuyo, vaya que me ha metido en problemas. Rufus, tú no tienes casa. Que algo no exista no quiere decir que... Esa es una manera muy grosera de decirlo, Wenzel. Lhotek, debo hablar contigo sobre... No hay nadie. ¿Lhotek? ¿Qué haces ahí? ¿Quién es? ¿Realmente duermes dentro de tu mesa? Es el lugar de descanso tradicional del alcalde. Empezando por tu padre. Tu padre durmió aquí antes que yo. Antes de que traicionase a la comunidad. No me extraña. Para dormir en un cajón... Lo peor de todo es que no está bien orientado respecto al campo magnético del planeta. Y te despiertas, atontado. A no ser que modifiques el campo magnético del planeta con el cacharro que inventó tu padre. ¿Qué? ¿No sería más fácil mover el... ¿Qué es escritorio-cama hacia otro lugar? ¿Mi padre prefería alterar el curso del planeta a mover de sitio una mesa? Era el tipo más egoísta que jamás he conocido. Mentira. ¿Y por qué crees que te dejó atrás? Porque ni siquiera a su hijo le interesaba. Su hijo, que por cierto, es casi tan egoísta como él. ¿Cómo que casi? Soy mejor que mi padre. En todo. Eh, espera. No, no. ¿Yo egoísta? ¿Yo egoísta? Si arriesgué mi vida para salvar a la chica Elysia de las garras del órgano. Y yo que me lo creo. Ya verás, Lotec. Yo salvaré a la chica. Y todo el mundo verá que yo soy la persona más altruista de Deponia. Bueno, no. Porque ya no estaré en Deponia. Pero... Ya me entiendes. Rufus ciertamente no es la mejor persona del lugar. Pero la idea de que su papá lo haya abandonado y prácticamente lo haya dejado en la calle hace que se gane unos... pocos puntos de simpatía. Ah... ¿Dices que mi padre construyó un cacharro que altera el campo magnético de Deponia? El magnetizador planetario. Perfecto para dormir en armonía con los campos magnéticos y evitar jaquecas. Eso sí. Por las mañanas debo volver a dejarlo como estaba. O las palomas mensajeras se lían a llevar paquetes que no les corresponden. ¿Tenemos palomas mensajeras? Ah, sí. La oficina de correos. Pero está cerrada. Así que... No creo que... Tengan mucho problema a la hora de mandar paquetes. Especialmente si siempre está cerrado el lugar. ¿Cuándo abre la oficina de correos? Las normas dicen que cuando me apetezca, soy el alcalde. Vaya norma más idiota. Idea de tu padre. Idiota. Pero con su aquel... He venido a por la chica Elysia. Como todos, pero llegas tarde. Pero tengo que devolverla a su mundo. ¿Al Elysio? Venga, hijo. Madura. ¿Ya conoces el refrán? Si cae en deponia se llama basura. Y que en deponia se pudra. Mi padre consiguió pirarse. Sé que es lo que quieres creer. Pero probablemente acabas estrellándose en otra montaña de basura. Ese es un lema bastante extremo. Pero le salvé la vida. La única manera en que tú puedes salvar la vida de alguien es quedándote quietecito y bien lejos. Eres el responsable del 100% de las emergencias que se dan en Kubak. Si me dijese que tú has hecho caer a esa chica del cielo, hasta me lo creería. Si te digo eso... ¿Me dejarás llevarme a Goal? Aunque aún así no sé a dónde la llevaría. No creo que Tony me deje regresar a su casa y mucho menos con otra chica. Pero fui yo quien la encontró. No, la encontró Hanek. Yo la encontré antes. Y la dejaste ahí tirada. ¿Ves cómo no puedes hacerte cargo de ella? Esto es casi como si estuviera peleando con un papá para tener un perrito. Tu decisión me parece fatal. Pero está tomada. Y es irrevocable. Me estoy quedando sin argumentos. Los dioses existen. ¿Hemos acabado? Debería ir tirando hacia la sala del consejo. ¿Y tú qué te lo crees? ¿Y ahora qué? Solicito oficialmente dejar de ser residente de Ponyo. Pero si ni siquiera tienes residencia, ¿sigues gorroneando a tu ex? Por lo menos yo no duermo en un cajón de mi mesa. Esa boca, hijo. Es el lugar de descanso tradicional del alcalde, empezando por tu padre. Así que mi padre dormía aquí. Y si siguiese aquí, te pondría en tu lugar. Hijo, con un poco de esfuerzo podrías haber seguido sus pasos. Sus últimos pasos lo llevaron fuera de este estercolero. Y eso es precisamente lo que intento hacer. Pero sin esforzarte de verdad. Creo que empiezo a entender por qué tu padre no te llevó consigo. Esas fueron palabras muy duras. Ciertas y quizás necesarias, pero muy duras. La chica es mía. Te equivocas, hijo. La decisión está tomada. En realidad la chica no es de nadie. No es un objeto. Me estoy quedando sin argumentos. Los dioses existen. ¿Hemos acabado? Debería ir tirando hacia la sala del consejo. Eso es todo. Pues lárgate. Que tengo que ir a la sala del consejo. Esto ha sido inútil. Obviamente no nos iban a dejar estar con Goan. Oh, pero ya estoy aquí. Así que puedo buscar el agua limpia. Y miren. Los continentes se volvieron un conejito. Vaya montón de chatarra. Siempre supe que los conejitos nos invadirían algún día. Oh. Eso es nuevo. Pero si es la copa de papá. Siempre iba con ella. Como si temiese a la deshidratación. Oh. Con la copa podemos recolectar el agua de la batería del coche. Perfecto. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Ah. Símbolo de la gota. Conozco este símbolo. Es una gotita. Conozco este símbolo. Anda. Se ha pirado. ¿Cómo se ha ido? A menos que tenga... ¿Cómo se ha ido? Róbale la almohada. Oh. ¿Un celular? Ah, no. Magnetizador planetario. Pensé que era un celular. Un cacharro que manipula el campo magnético de todo el planeta. Para no ser idea mía, no está mal. Hubiera sido más fácil mover el escritorio, pero... Un cacharro que manipula el campo magnético de todo el planeta. Para no ser idea mía, no está mal. Y... Una de las pocas radios de larga distancia en esta ciudad fantasma. ¿Por qué mantenemos a un operador si nunca llama a nadie? ¿Para esas tonterías pagan impuestos mis vecinos? Tan gentil. ¡Siguiente! Soy el último de la cola, pero da igual. Yo siempre gano. A ver. Tengo un magnetizador, una copa, que ahorita utilizaré. Ganzúa. Aquí. Soy un artista de la ganzúa. Lástima que la ganzúa no esté a mi altura. Aquí. Chinchaos, historiadores. He resuelto el misterio del símbolo enigmático y no estabais para apuntarlo. ¿Lo has resuelto? ¿Cómo? ¿No has hecho nada, o sí? Hay un mensaje del alcalde de Busa Westbrook. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. ¿Qué significa? Tengo Parkinson. No haré comentarios de eso. ¿Qué os den a todos? ¿Por dónde iba? Te faltó la O y la S Ya voy comprendiendo esa cabecita loca tuya Este símbolo del agua, algo tengo que hacer con esto Conozco este símbolo ¿Tengo que ponerle agua o algo así? Solo tengo esto Chinchaos, historiadores He resuelto el misterio del símbolo enigmático Y no estabais para apuntarlo En realidad no hemos resuelto nada Suponiendo que tiene el símbolo del agua Quizás nos lleve a donde el papá de Rufus Ha escondido el agua limpia Oh ¿La varita? ¿Funcionó? Anda Un compartimento secreto Cada vez estoy más cerca de encontrar el secreto de papá Y ahora esta llave Una llave Seguro que mi padre quería que la encontrase O quizás no ¿Cuánto me darán por ella si la fundo? Considerando que lo importante aquí es el agua No creo que te den mucho En cambio si encontramos La fuente del agua Estoy seguro de que papá lo hizo así de complicado Para que solo yo pudiese acceder a su gran secreto Su minibar No tomo pero se agradece Botella de licorio ¿El olor me recuerda a el aftersafe de papá? Aftersafe... Ah, es la loción después de... Afeitarse, ¿no? Puedes tomar una botella de licorio ¿El olor me recuerda a el aftersafe de papá? Sí, sí, lo que sea Tómalo Supongo que con esto podemos sobornar a alguien para que nos dé... ¿Que no era una botella de licor? El olor me recuerda... Pensé que era una botella de licor Oh, bueno El agua limpia en teoría ya la tengo Es lo que acabo de encontrar ahorita Y el agua energizante también Oh, no Espera Agua limpia Este es el agua energizante, ¿no? A ver Bueno Vamos A donde el toro Copa Y llena Con El ácido El agua De la batería No sé He conseguido el ácido sin tocarlo Brindemos por ello ¿En serio lo tomaste? Ay, Rufus Ya debería tener Todo, ¿no? Pero el agua limpia lo tengo Aquí está el agua limpia ¿Por qué? ¿Por qué no me lo cuentan? Si ya... Lonzo, tengo un pequeño dilema Tengo ya las tres aguas Pero por alguna razón La receta no me cuenta el agua limpia como... Bueno, como agua limpia Agua limpia Existe Pero antes de meterlo ahí Debo mezclarlo con otros ingredientes Oh, bueno Mezcla esto A esta agua le falta revitalizante Y... Eh... El agua que conseguimos con el toro Mola Ya tengo el agua especial Ahí está Los tres tipos de agua Ahora sí Tengo los ingredientes, Lonzo Por fin Lo que vamos a hacer ahora Es inimaginable Lo que vamos a hacer ahora Es preparar café ¿Café? No La madre De todos los expresos Si no es frappe de Oreo No me impresiona Unidades de explosión nuclear Vale ¿Explosión nuclear qué? Oídme, dioses de nuestros padres Padres de todos los dioses Abrid las puertas Del expreso verso Santa chatarra Preparar café en el Oxxo Nunca había sido emocionante Métele presión ¡Métele! ¿Seguro? Vale Después de hoy Voy a querer que alguien toque ¿Cómo se le llama ese aparato? El órgano Cada vez que yo vaya A preparar café ¿Estamos muertos? Lo dudo He visto a la muerte de cerca Y tiene otra pinta ¿Hablas de Tony? Está que te mueres Pero... ¡Shh! Algo sucede Eso es una explosión ¿Rufus? ¡Fuf! Yo no pienso pagar por los daños Este brebaje va a funcionar Y conseguimos un logro Por preparar café Definitivamente no pienso pagar por los daños ¿Cómo estás amigo? Lonzo Rufus Por cierto ¿Has venido a ayudarme a limpiar? No lo creo Sin duda Luego vuelvo ¿Vale? Eso es Que nunca me vas a volver a ver por aquí Pero gracias Si funciona Yo te aviso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!